¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues estoy teniendo aquí un chiencito porque hoy he invitado a Arantxa Murkjartay que ya viene siendo una amiga de hace... ¡Ay! ¡Qué bueno! Arantxa, ya te tengo aquí. Bueno, os cuento de que os presento a Arantxa ya que estamos haciendo un viaje juntas. No solo el viaje hacia el Tuikigai que lo venimos haciendo juntas desde que se inició, sino también ha hecho un par de sesiones conmigo. Además, acabó el primero de Salt Communication, el primer curso y también se ha apuntado ya el segundo. Y es una de las personas que más ha estado probando todo lo que yo facilito. Por eso su opinión es algo que siento que es digno de compartir. Lo quiero saber. Ella no es una persona cualquiera, es una doctora en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el norte de España, pero ahora está en una situación especial que le ha permitido adentrarse en todo el mundo espiritual y darse cuenta de que precisamente es un puente entre los dos mundos. Y quiero que nos lo comparta ella misma, Arantxa, te doy paso. Muy bien, porque me hace mucha ilusión, muchísima que ella esté aquí con nosotros. Justo una hora antes de que vayamos a hacer el buenos días, Iré desde Argentina nos saludas. Yo estoy ahora en Tailandia, así que justo nos llevamos diez horas. Entonces, bueno, ahora he invitado a Arantxa a que sea una. Y sí, para mí Arantxa es una de esas personas que para mí es ese ejemplo entre estar, sí, por eso es de noche aquí, entre ser una persona de ciencia, escuchar a su alma, y decir, bueno, igual hay algo más. ¿Tienes problemas para conectarte, amor? Ok, tenemos toda la paciencia del mundo. Don't worry. Tú ves intentándolo, solicitudes. Te invito. Yo también se no matan esto, así que no te preocupes. Ah, mira. Ya, ya, ya. Ya, enseguida, ¿has visto? Hola. Hola, amor, ¿qué tal? Bien, aquí con la tecnología porque se me ha estropeado la tablet y, bueno, estoy aquí con el móvil. Estupendo, perfecto. ¿Te has visto? Eso al final lo hemos conseguido. Sí, sí. Es que ahora es un monopatilla que me está en Instagram. Totalmente. Pero, bueno, con paciencia se consigue todo. Qué guay. Me alegro que te hayas animado a unirte a la charla porque básicamente está aquí presentando un poquito porque como has probado tantas de mis servicios, ¿no? Del curso, sesión, del viaje. Y, además, eso, que no eres una persona cualquiera que tienes no solo formación de doctora, también. O sea, has trabajado hasta hace poco en cuidados intensivos, ¿no? En el hospital. Feliz instante, Alejandra, hermosa. Bonita. Pues eso. Entonces, nada, quería escuchar tu historia un poquito. Que nos cuentes cómo ha sido todo este primero despertar, de no solo el darte cuenta, ¿no? De que hay algo más, ¿no? También todo lo que haces. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo creo que todo empezó como hace... Bueno, el 2018, ¿no? Sí, por ahí diré. Hace tres años que me empecé a sentir mentalmente muy cansada, muy estresada. Y, por otro lado, pues empecé ya a tener un problema en mis cervicales que ya iba acarreando y que a nivel médico no le daban mucha importancia por los hallazgos, pero yo me sentía mal. Entonces, pensé que tenía que haber algo más, que no solamente lo tangible, lo que se veía físico. Entonces, yo ya empecé a pensar si no tendría algún problema mío emocional o algo relacionado con. Entonces, bueno, pues recurrí a personas que me fueron orientando y así descubrí Amadeus. Porque me empezaron a tratar a mí con Amadeus y me empezaron a dirigir un poco, bueno, cuál podía ser el problema. Entonces, bueno, cuando hubo oportunidad yo hice el curso de Amadeus y, bueno, pues empecé a tratarlo. Pero en vez de tratarme a mí, que es un punto importante, porque es una técnica que hay que experimentarlo primero uno mismo. Nos cuentas un poquito, porque no todo el mundo conoce Amadeus. A mí me suena siempre que lo escucho o a Mozart o al programa de vuelo. ¿Sabes? Que toda la gente que trabaja en reservas de vuelo siempre se trabaja en Amadeus. Entonces, es importante entender primero que Amadeus se escribe A-M-A, pero luego Deus con mayúscula también, ¿verdad? Sí, bueno, esto es una creencia, una filosofía de los indios guaranís del Amazonas. Y por los años 80, 84, por ahí yo creo que sería, pues decidieron ellos, tuvieron una llamada espiritual en que tenían que transmitir su conocimiento fuera de lo que es la tribu. Y entonces había una persona que es Alberto Aguas, brasileño, que ya era terapeuta y hacía un montón de cosas y quiso investigar a los indios amazónicos y convivió con ellos y aprendió de ellos todo. Entonces, él fue la persona encargada de empezar a transmitirlo al resto. Empezó, pues, en Estados Unidos sobre todo y allí fue a la que formó a su discípula, que es Elizabeth Cosmos, que es la que actualmente, digamos, lidera esta filosofía. Aunque luego ella ha formado a gente a lo largo del mundo, pero es verdad que es un conocimiento de esta filosofía, bueno, que la gente no conoce mucho porque no se transmite por redes sociales. O sea, es una filosofía que se instruye, se enseña de vía presencial y es que ellos salvaguardan mucho este conocimiento que se ha transmitido así porque, bueno, pues era lo que los indios amazónicos lo transmitían para que se hiciera de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso. Y a mí, pues, casualidad, ¿no? O sea, yo creo que he estado en el momento ideal en que vinieron aquí a San Sebastián, vino Elizabeth Cosmos y yo pude hacer el primero y el segundo nivel. Bueno, bueno, tiene tres niveles, luego la instrucción. A mí me falta el tercer nivel, pero es que es verdad que el segundo, el primer y el segundo, yo cuando inicié este curso y lo noté como que, uff, era lo que yo andaba buscando para mí. O sea, no sé cómo decir que muchos se encuentran en el Reiki o en otras cosas que han hecho. Esto es lo mío, ¿no? Sí, y yo, bueno, pues es verdad que iba buscando aquello que fuera mío o que realmente resonara conmigo y entonces, pues fue esto. Yo lo empecé a utilizar en el hospital, pero es verdad que mi ámbito hospitalario es muy cerrado y, bueno, pues temas alternativos, todo esto está muy vetado, mal visto. Pero, bueno, pues yo lo hacía de forma inadvertida porque se puede hacer sin que sea visible, ¿no? ¿Como si fuera una meditación? Como telepático. Ajá. O sea, tú te imaginas, visualizas que lo estás haciendo y, bueno, pues el efecto es el mismo. O sea, ok. Hombre, pues si le agarro de la mano o tal, pues, bueno, ya tengo un contacto físico, ¿no? Y así empecé, pero es verdad que no lo practicaba conmigo, lo hacía con los demás. Ajá. Y, bueno. Pero al principio tú lo recibiste tú y luego empezaste a practicarlo. No, es que yo empecé dándole a otro. Ah. En las prácticas, o sea, es verdad que yo recibí, pero sobre todo mi experiencia fue al dar a otra persona y, bueno, fue, yo creo que ahí fue mi despertar de la energía y del amor incondicional. Y, bueno, sí, yo creo que fue ahí. Ok. Pero, a pesar de tener esa herramienta, no cambió demasiado. Luego hice el nivel de registros a casos, pero me quedó que no me enganchaba al tema. Pasó un poco la oración sagrada y, no sé, me quedaba un poco como que lo encontraba un poco práctico. El curso que hiciste tú de registros, sí. Ajá. Fue ahí también. Sí. Y, pues, bueno, ahí quedó el tema. Entonces, yo, como digo, el curso y todo eso lo hice en el 2019 y en el 2020 es cuando sabéis todo lo que vino. Y, entonces, bueno, si yo antes ya estaba un poco estresada y mi cuello estaba mal, pues eso fue increscendo, increscendo total. Ahí me desgusté mucho. ¿Y tú estabas en el hospital cuando vino toda la ola? Encima, en cuidados intensivos. Sí, yo estaba en la UCI. Sí. Y fue todo el inicio. No se conocía tanto como se conoce ahora y, bueno, pues, fue tremendo. Entonces, a nivel mental y físico, decaí un montón. Pasó, llegó el verano. Me cogí casi dos meses. Bueno, las vacaciones y uní un mes de excedencia y un poco para descansar. Empecé en septiembre a trabajar y a los 15 días baja porque me hice crack, totalmente crack. Y, bueno, pues, mi baja ha sido, digamos, el tiempo en que yo me he podido conectar conmigo misma fue cuando te encontré a ti. Fue así porque yo buscaba algo que me ayudara a mí personalmente a sanarme de otra manera. Y, bueno, pues, yo creo que todo me lo pusieron a mí porque yo tengo esa sensación, ¿no? De que recibí lo que tenía que recibir en el momento justo para ayudarme, ¿no? Pues, contigo. Luego también contacté con una fisio-osteópata que, puf, también, sí. Y canalizadora. Y ella también, o sea, un conjunto de todos. Y empezar yo a tratarme a mí misma con Amadeus, pues, fue todo un poco el, digamos, sí, cómo he podido ir evolucionando yo. Y, bueno, pues, la información que me diste tú, que hice la primera sesión, pues, me valió para situarme. Bueno, la información... Para saber por qué has venido y todo esto. Eso es, pero la recibí como abrumador. Sí. Mucha información y, además, Dios mío, el concepto de esto, ¿no? Sí, que me costó un poco asimilarlo porque de repente sientes que tienes una responsabilidad enorme. Que, claro, que tu propósito en esta vida es muy elevada y dices, ¡ay, Dios! ¿No? ¿Y ahora qué? Entonces, bueno, pues, dije, bueno, pues ya se irán dando las cosas como se den. Y decidí hacer tu curso de Sol Communication porque, como te digo, no me encajó bien el curso que hice de registro, no me acababa de... Y la verdad es que con tu curso yo creo que fue una elección muy acertada porque, aparte de conectarte con los registros, ayudas mucho a utilizar la intuición, otras herramientas, el péndulo y, sí, encontrar práctico todo. Y, además, pues, también decidí no cerrar mis registros para que pudiera recibir información o... Bueno, sí, la verdad que fue un... Genial. ¿Para ti fue un cambio entre los dos cursos? ¿Te pasó como a mí? Sí, sí, fue un cambio porque, ya digo, el otro curso que hice era como, vale, cada vez que tenía que consultar, me tenía que, poco menos que ir a un retiro a decir la oración sagrada y tal, y entonces se me hacía muy poco práctico, la verdad. Muy poco. Claro, claro. Ese es el problema, ¿no? Cuando se hace poco práctico y los registros tienen que ser muy prácticos, o sea, realmente es nuestra naturaleza el estar conectados constantemente a los registros akáshicos, a nuestra intuición, que realmente es la voz de nuestra alma. Y si no puede ser, casi te tienes que retirar cada vez que tienes que creer así, por lo que sea, se complica mucho todo, ¿no? Por eso yo sentía que si se estaba dando como algo que te lo aleja, ¿no? Todo lo que significa alejarte o separarte, que no era correcto, ¿no? Que los registros tienen que ser algo para poder utilizar en tu vida diaria, ¿no? Y que puedas respirar tres veces y que te conectes. No que tengas que hacer una para hacer nadie a mí, porque los registros tienen que abrir para poderte conectar. Y menos nosotras, ¿no? Que necesitamos estar haciendo cosas y si estás ahí en la UCI, no, espera, no, que me voy a la báborada. No, no, no. Genial. Y encima te has animado a hacer el segundo también. Sí, sí. Ahora, bueno, ahora lo que tengo que hacer es prácticas, porque sí que he empezado y tengo una lista de gente que quiere, pero no encuentro el momento, ¿no? Pero bueno, ya se hará, ya se hará. Y estoy a las puertas de empezar a trabajar, o sea que... ¿Sí? ¿Ya te van a dar el alta? Sí. ¿Cómo tienes las cervicales? Bueno, bastante bien. Bastante bien. ¿Me he mejorado? Sí, sí, he mejorado, sí. Para, bueno, es que el cambio de cuando hice la sesión contigo, que creo que fue en diciembre o así, ahora, madre mía, menudo cambio. Sí, completa, un cambio total, total. ¿Qué cambios has notado? Pues, en mí, otra perspectiva, otra conciencia, bueno, pues más espiritual, no sé, como que ya está integrado en mí. Sí, eso. El acceso a tu registro acá, Chico. Sí, sí. Y también, ¿y la información de la sesión? ¿Cómo la ves? Ahora, ¿te parece tan abrumadora como cuando la recibiste? La que recibí en su momento, ahora, ¿cómo la veo? Bueno, pues que veo que sí, que tiene coherencia y que es verdad, que me... Sí. ¿Te resuena? Sí, me resuena. Entonces, ya me parecía como, ¡buah!, ¿no? Que no me esperaba igual tanto. Y, bueno, pues ahora sí que lo entiendo más, ¿no? Lo entiendo más, sí. Claro. Además, que ahora tu acceso al YouTube que registra a Cáshico, entonces imagino que debes cuadrar, ¿no? Un poco lo que recibiste de la sesión a todo lo que has debido ir recibiendo, ¿no? De estos meses. Sí. Pero, bueno, digamos que yo no pregunto tanto ahora por mí. Ahora, ¿qué es el servicio? Eso es, sí. Claro. Que eso era básicamente lo que te estábamos haciendo los registros. Sí, exacto. Sí, claro. Es que en un principio nos parece que, ¡uy, Dios mío, que voy a venir yo a hacer tanto, ¿no? Y en realidad para eso nos han puesto ahí o nos hemos puesto ahí, ¿no? Hemos decidido esta encarnación de que hago yo, soy doctora y estoy en la UCI, ¿qué voy a estar haciendo yo registros akáshicos? Yo, yo, Amadeus, ¿no? ¿Qué es lo que me une? ¿Por qué estoy siendo una persona de ciencia y de espíritu, no? Y precisamente recuerdo lo que decían, que básicamente eres el puente, ¿no? Que gracias a que tú hayas despertado, gracias a todo lo que ha sucedido y a tu baja, han dicho, venga. Ahora es el momento. Sí, así me... Sí, a mí me dijeron, ya es hora de que empieces a hacer para lo que has venido, así me dijeron claramente. Ahí está. Ahí está. Lo que pasa que, bueno, es complicado, ¿eh? Porque de momento están como muy desapegados uno de otro. Entonces, quiero decir, lo que es el mundo científico del otro mundo están como muy desapegados. Para mí tienen que estar unidos, lo tengo claro, ¿no? Pero no es la visión general y sé que no va a ser fácil. Ni que me puedo abrir a la gente con esto porque me van a tomar por loca y ya me está pasando, ¿no? Entonces, sí, o sea, que no puedo, digamos, decirlo claramente. Pero esto es un crack, te dice Paola. Bueno, es que me está pasando, no mucho, porque, bueno, estoy conociendo cada vez más personas que están despiertas y, bueno, por suerte yo puedo compartir lo que siento y lo que soy sin esconderme, ¿no? Que eso, bueno, pues te ayuda un montón. Pero los pocos comentarios que he hecho, y no en mi trabajo, ¿eh? Sino con amistades cercanas, que no es gente despierta, pues, uff, rechazo, rechazo. Y, claro, bueno, pues que sé que lo tengo que hacer donde se me vaya a entender. Ahí está. Y, además, hay una de las cosas que yo he entendido a lo largo de estos 16 años, ¿no? De estar despierta, me pasó como a mí, ¿no? De estar en la India y para mí fue el reiki el que me tocó, el alma, y me dijo, guau, de verdad nos podemos sanar a nosotros mismos y podemos ayudar a otros a sanarse con otras manos gratis, ¿cómo? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que ir a Barcelona de vuelta y compartirlo con mis círculos cercanos me hacía sentir, pues, como un pez fuera del agua, realmente, ¿no? Como si tuviera que estar convenciendo de que funcionaba. Incluso mi padre me acuerdo que me decía que estaba vendiendo humo, ¿sabes? Que estaba engañando a la gente. Entonces, te quita mucho de esa valentía, ¿no? De esa seguridad que puedas tener. Y, bueno, luego, años después, él se vino con mi madre a México a visitarnos y se metieron en el curso de reiki que estaba dando y mi padre desde entonces se puso a dar reiki al círculo cercano, ¿no? Pero llevó unos tres años hasta que esto sucediera. Y la verdad es que yo me he dado cuenta de que, a pesar de que nuestro círculo cercano pueda resistir, pueda criticar, pueda sentir cualquier otra cosa, nosotros sí nos ha llegado esta información. Somos el faro. Somos como los que llevan la antorcha de la consciencia, ¿no? A ese círculo que, pum, se enciende nuestra consciencia y dices, guau, ¿sabes? Entras dentro de esta dimensión, ¿no? De lo alternativo, que es como un mundo totalmente paralelo y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Porque, claro, los de mi alrededor no se han enterado. Y entonces ahora yo soy la loca. ¿Y cómo me explicaría esto? Pero resulta que cuando más, o sea, más conscientes somos, estamos irradiando, estamos emanando esa consciencia. Entonces, yo me he dado cuenta que somos como la gota de agua en el manantial, ¿no? Que va cayendo sobre la piedra, al final lo deshace, al final la moldea. Claro. Entonces, desde el curso de RQ que mis padres tomaron, su perspectiva sobre lo que yo hago ha cambiado totalmente. Que luego tuvimos su proliferación porque quería yo parir de manera natural en casa y mi padre dijo, ay, bueno, ¿sabes? Es como que han ido entendiendo de que mi manera de elegir va a ser siempre la más natural. Y eso a veces, pues, entra en conflicto con lo que él decía, como Dios manda, ¿no? Tienes que ir a un hospital como Dios manda, te cuida a ti, que te recuerdo que tú has nacido en casa y tu madre ha ayudado a parir a unas cuantas mujeres. Entonces, como yo siento que es nuestra propia coherencia cuando te despiertas, ¿no? Que dices, bueno, y ahora lo que quiero es transmitir esta consciencia desde, como hace la Celestina, desde el lenguaje del otro. ¿Sabes? De lo que tú puedes asumir es esto en estos momentos, pues ahí te dejo esa gotita. ¿Sabes? Esa gotita de consciencia. Eso es lo que tú puedes asumir, pues ahí te lo dejo. Entonces, no te tengo que convencer, porque tú ya sabes que yo soy una rara, no soy la hierba del barrio. Está bien, la cuestión es que te pueda quedar algo, ¿sabes? De, aunque sea un consejo, mira, pues yo hago estas cosas así, no hace falta explicando todo. Pero dar, ¿sabes? Como un anuncio, un tráiler, ¿sabes? De, ah, pues mira, ahí te lo dejo porque esto a mí me sirve. Desde esa humildad, ¿no? De, yo he probado esto y a mí me sirve. A lo mejor a ti te ayuda. Y así yo siento que poco a poco vamos haciendo resonar porque no somos las únicas. ¿Sabes? Las personas se van a encontrar a otras por el camino y le van a decir algo parecido. Entonces, uy, pues Arantxa me dijo, o Diana me dijo algo muy parecido, pero de otra manera. ¿Sabes? Y a la tercera va la vencida y dice, uy, esto ya me resuena a mí, ya no me es raro, ¿sabes? Entonces yo siento que es como parte de nuestra responsabilidad de haber despertado y decir, pues en cuanto me encuentro de esas personas, en vez de entrar en conflicto o en duda, ¿sabes? en falta de autoestima porque yo, ¿sabes? Lo que sea, en esas películas es decir, bueno, pues ahí te dejo ese granito de arena y ya te resonará cuando tenga que resonar, ¿no? Pero dejamos la semillita, ¿no? Y igual se ayuda a otros. Lo que últimamente me está pasando es con gente despierta, pero que está un poco a la deriva, me está pasando que les estoy dando el empujón y la ayuda. ¡Ah! Sí. Eso me está pasando a mi alrededor. Sí, porque, pues, últimamente, pues, gente que tengo alrededor, porque también es despierta, pero, bueno, pues tiene o ciertos bloqueos o no sabe por dónde tirar o, bueno, pues, están llegando a mí y, entonces, digamos que yo les estoy orientando, también les he hecho sanación y, bueno, por ahí me han venido bien, me han venido los registros acásicos porque veo el problema. Ahí está. Ahí está. Es lo que te iba a decir. Que justo te llegan en cuanto tú estás haciendo el curso de registros. ¿Tú te crees que eso es casualidad? No. Que estás haciendo el curso de registros, la segunda parte, que es para dar sesiones para otros y justo te está llegando la gente para que practiques. Sí. Sí, sí. Pues la prueba para mí, Clara, es decir, venga, ponte en marcha para que te des cuenta de que sí puedes ser una guía, ¿no? Que la instrucción te está llevando por el camino correcto. Y lo que te estaba diciendo ya hace siete meses, ahora no tienes que venir a practicar. No, bueno, yo no. Tus guías, la sesión salió. Sí, sí. Y, bueno, eso no quiere decir que no tengan mis días de decir, guau. Y manos. Sí, totalmente. Totalmente, sí, sobre todo cuando hay días que dices, guau, esto no sé yo, no sé yo. Sí, sí, es el ego. Sí, claro. Sí, es el ego que dice que te pone a dudar. Y, bueno, y ahora me viene una prueba. Cuando empiece a trabajar, a ver qué pasa. Ya me contarás, nos contarás a todos. Oye, y cuéntame, dice aquí Mayra que quiere hacer el curso de registros, sin duda. Eso es un, para mí yo siempre he dicho, el reiki y registros akásicos tendrían que ser asignaturas obligatorias en cualquier escuela, básicamente. Ponerle las manos y saber cómo regular tu energía, ¿no? Y el poder conectar con la voz de tu sabiduría interna, con tu brújula interna, es como, ¿qué hacemos sin eso? O sea, tiene que ser obligatorio, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, nutrición, meditación, yoga y todo lo que necesitamos para hacer seres humanos concretos, ¿no? Esa es la siguiente, porque yo hace años hice yoga. Luego, y me quiero volver a apuntar. ¿Lo he visto? Sí. Y además, voy a empezar a trabajar de otra manera, con mucho más tiempo libre. Y entonces, bueno, pues, me dará opción. Claro, genial. Oye, cuéntame sobre cómo está siendo para ti el viaje para tu ikida. Porque ya... Sí, muy interesante. Ahora, mucha información y es verdad que seguirlo todo a veces cuesta, pero yo me quedo con lo que... Bueno, digamos con la esencia y aparte está ahí. Digo, siempre lo puedo volver a retomar y volver a leerlo y... Está ahí. O sea, que para mí es muy interesante, la verdad. Genial. Todo... Sí. Unir de alguna manera. Sí, sí. Sí. Yo creo que... Genial. Porque me acuerdo que... Bueno, has estado en todos los... En todos los módulos estuviste... Empezamos juntos a saber quién soy, ¿no? Para saber a través de la astrología, a través del diseño humano, ¿no? Que ha sido una de las cosas que más han sorprendido. Y luego estudiamos el... Bueno, la numerología, el sincronario maya, el significado del nombre, que me acuerdo que también lo estuviste comentando sobre el significado de este nombre. Luego, el segundo módulo estuvimos haciendo lo que es el origen del alma, las líneas estelares. Ahora hemos acabado de hacer justo... Bueno, ahora vamos a acabar dentro de media hora, hacemos el mastermind para cerrar el tercer módulo, ¿no? De registros akáshicos que han salido otras técnicas que no están en el curso y viceversa, ¿no? Porque teníamos que dar cosas nuevas que en el curso no habían salido y viceversa. Entonces, cuéntame de todo esto, ¿qué es lo que te estás llevando? ¿Qué se destila para ti? ¿Qué has ido descubriendo en el viaje? Bueno, cosas, aunque yo sabía ciertas cosas porque ya había hecho ya sesión contigo y demás, pero conocer más sobre mí a nivel de la astrología, sobre mi propósito, también el calendario maya... No sé, un poco realmente y digamos que se resume en que todo tiene una coherencia en general porque más o menos todo me lleva al mismo camino, a cuál es mi propósito y también qué cosas arrastro o he arrastrado, ¿no? Porque están clarísimamente ahí puestas, o sea que sí, digamos que es como, vale, tiene coherencia porque esto, 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 además todo me lo dice, ¿no? Me lo indica todo. Para mí eso es la clave, ¿no? El descubrir para qué vienes, ¿no? Cuál es el sentido de nuestra vida y qué nos está, qué estamos arrastrando, ¿no? Qué venimos a sanar, qué venimos a desbloquear, a liberar, ¿no? Yo creo que esos dos son los grandes, para mí las grandes preguntas de nuestra vida para poder liberarnos tranquilamente, en paz y armoniosamente de lo que ya hemos venido a trascender, ¿no? De decir, bueno, lista de tareas, vamos haciendo checks. Y el otro es, ok, y a la vez para qué vengo, ¿no? Cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y por eso este viaje hacia tu Ikea precisamente hasta ahora estaba siendo cómo, quién soy yo y cómo me comunico con mi alma y justo ahora la semana que viene en julio empezamos con el diseño, con el proyecto sentido, que es lo que venimos, con qué hemos venido programados, ¿no? Desde nuestra concepción, desde nuestro nacimiento, ¿no? Que dices, pero qué importancia tendrá si he nacido yo de una manera o de otra, cómo estaban mis padres, ¿no? Cómo ha sido el embarazo de mi madre. Y no tenemos ni idea de lo profundo que puede llegar a ser esto, ¿no? Y cómo nos condiciona la vida porque los otros días me decía una chica, es que no entiendo en una sesión, ¿no? Porque todo me sale al revés, ¿no? Parece que tengo muy mala suerte. Estoy aquí en Inglaterra y me dijeron que tenía que ir a Manchester, odio Manchester, mi intención me decía, no vengas, pero yo igualmente he venido y me está yendo todo mal y me vino el nacimiento. Digo, ¿tú cómo has nacido? Dices, de nalgas. Digo, ya está. Cierto. No, no, es verdad. Y dices, es que ya desde tu nacimiento no querías nacer, ¿sabes? ¿Y cómo se te presenta todo? De nalgas. Entonces, precisamente, esto es lo que vamos a estar hablando en este cuarto módulo ya. Y luego ya iremos viendo nuestros ancestros, los veremos en agosto, la biodescodificación en septiembre. Y vamos a ir también haciendo la sanación, no solo investigando nuestra infancia, nuestros ancestros. Vamos a, os enseñaré a leer vuestro propio árbol y también que lo podéis hacer para los demás. Y así, mucho, mucho para mí. Y es algo que además nos sirve para todos los días. O sea, mi hermana y yo hemos hecho un árbol, tenemos la suerte de tener como, creo que ya son unas 120 personas más o menos identificadas en nuestro árbol genealógico. Y bueno, las generaciones que ya tenemos nuevas no están todas puestas. Pero sí que es cierto que cuando nos encontramos con un patrón, vamos al árbol y dices, ostras, si está ahí, ¿sabes? Y es buenísimo el poder tener ese mapa, ¿no? De decir, ay, vale, es esto lo que vengo a sanar, es lo que estoy repitiendo, ahora no voy a hacerlo igual. Ya lo haces como con más consciencia, ¿no? Igual que nos pasaba con el diseño humano y la astrología, ¿no? Que lo ves desde las estrellas, cuáles son nuestros patrones. Ahí lo ves desde tu familia, ¿no? Haces como la radiografía de tu familia, de tu infancia y de tus ancestros, ¿no? Y dices, guau, qué fuerte, ¿no? Como estoy repitiendo, ni me había dado cuenta y está todo ahí codificado. Así que también empezamos una fase muy, muy interesante que, bueno, que me encanta, me encanta que seas parte de ella. Y nada, que en 20 minutos empezamos ya la sesión de cierre, el Mastermind, para que podamos hacer este resumen, ¿no? De todas las semanas anteriores de registros acá. Chicos, ¿qué te ha parecido este tercer módulo del viaje a hacer turística? Pues bien, hombre, para mí no era desconocido porque ya había hecho el curso contigo. El curso contigo. Sí, pero me parece que está muy bien porque das unas claves importantes para que las personas, por lo menos, sí que ya empiecen a utilizar la intuición y la conexión, ¿no? A mí me parece que está muy bien, está muy bien. Sí, los registros tienen que ser prácticos. Yo siempre lo siento, para mí mi misión es traer el cielo a la tierra, que la espiritualidad no se quede aquí, sino que la puedas utilizar en tu vida diaria, ¿no? En cada momento, que sea, es muy, muy práctica. Entonces, este curso, precisamente, este módulo ha sido para que cualquiera pueda acceder a su registro y lo haga muy sencillo, ¿no? Que todo el mundo aprenda a escucharse, ¿no? A ver las señales, a ver cómo el universo le está hablando constantemente, ¿no? Que no hace falta grandes palientos. Bueno, yo sincronías tengo un montón, sobre todo con los números y las plumas. Ah, qué bueno. Que te vas encontrando plumitas por todos lados. Mi niña también está con los números. Mira, mamá, es la 12-12. Mira, mira, ya se la sabe de memoria. ¿Sabes qué? Eso significa que... Gracias, Sara. Sí, bueno. Pues, nada, pues, cariño, pues, nos vemos ahora en el Zoom, ¿vale? Bueno. Que te lo agradezco un montón. Que nos hayas contado tu experiencia. Entonces, ¿lo recomendarías? ¿Recomendarías los cursos, las sesiones? Yo sí. Yo sí lo recomendaría porque, primero de todo, yo te tengo que agradecer porque eres una persona muy accesible, que transmite mucha honestidad y entonces, bueno, pues, que lo haces fácil y sí. O sea, que es muy fácil estar contigo, hablar y escucharte. Yo sí que lo recomiendo. Para las personas que están buscando ese propósito, conocer, yo sí recomendaría, desde luego, hacer una sesión contigo. Y luego, si quieren ahondar en lo que es en el registro acásico, y, bueno, pues, sí, recomendable. Sí, sí, totalmente. Genial. Gracias. Gracias. Me encanta. Me encanta tenerte en mi camino. Bueno, pues, nada, veo por aquí. Gracias, Mayra, que ha enviado corazoncitos. A ver si habían otros comentarios. Ay, la montaña casa recomiendo con toda confianza el curso con Diana. A mí me ha cambiado la vida hermosa. Qué bueno. También te voy a hacer una entrevista para que nos cuentes tu experiencia, porque vale la pena, vale la alegría. Vanessa, ¿verdad que sí? También. Me adhiero que estés por aquí. Sí, que tiene que ser todo práctico y accesible. Y siempre lo he sentido. También, ¿no? Esa de la accesibilidad. Nosotros días hice un directo con mi hermana, así recién salía de la ducha, porque sentía, digo, no me gusta tener a esas personas que salen en Instagram o en las redes como personas inaccesibles de, oh, Dios mío, ¿cómo voy a hablar con esa persona? Si al contrario, somos todos humanos, ¿no? Y tenemos que estar, siento yo, muy a mano para poder responder y sobre todo compartir nuestras experiencias, porque lo que estoy haciendo yo un día lo vas a estar haciendo tú también. que tal vez cuando te dije, te vienes a hacer la entrevista y dices, es que, bueno, pero es que mis guías me están diciendo que salga de mi zona de confort. ¿Sabes? Es como que todo se va alineando, ¿no? Los tuyos te hablan y los míos me dicen, Arantxa, envídala, que tiene que salir. ¿Sabes? Básicamente, somos todos humanos y tenemos que salir a compartir nuestras experiencias para que más y más se normalice. este otro lado, ¿no? Esta otra niña. Porque no, no... Sí, perdón, ¿eh? No, que digo, y que no se vea como una cosa de gente rara, ¿no? Que no se entienda así, porque creo que la espiritualidad es otra historia, no tiene nada que ver con ser alguien raro y que no, no tiene nada que ver eso. Y la Junta no lo entiende. Claro. No, 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 para nada, no. Es que, porque nos lo han puesto como si fuera algo esotérico. Eso es. Algo que, sí, y no, al contrario, es una naturaleza. Entonces, tendría que ser al contrario, se tendría que estar naturalizando. Entonces, a ver, espera, ¿cuál me dice? Hola, Diana, soy Diana Restrepo, de Medellín, Colombia. Hola, Diana, Tocaya, quiero preguntarte si es posible. ¿El qué es posible? No sé si ves esta pregunta. Si es posible. No, ¿se corta ahí? Sí, también yo la había cortada, no sé. Vale. Bueno, si quieres explicarnos qué es lo que estás preguntando, y si no, nos vamos a ir, y no, no sé si, si quieres, si está, doctora, doctora Estrepo Cardona, de ese. Ok, Diana Restrepo Cardona. Ok, Diana, si quieres acabar de hacer la pregunta, porque si no, ya estamos cerrando, que estamos a punto de entrar al Zoom del viaje hacia tu Wikigai, que está en la plataforma Aquarians, que os cuento, es un programa de nueve meses que empezamos en abril para, afil, mayo, para acompañarnos a todos en estos módulos, ¿no?, mensuales, en un paso más del autoconocimiento para saber para qué hemos venido, ir sanando todo aquello que nos limita, ¿no?, que nos condiciona, porque está grabado en nuestro nacimiento y está grabado en nuestro nacimiento porque es lo que venimos de nuestras vidas pasadas a sanar, básicamente. O sea, la vida anterior justo en ese espacio entre vidas que te reúnes con tus guías y te dicen, mira, te ha quedado pendiente las mates, el inglés, tu relación con tu expareja, con tus hijos, con tu no sé qué porque abandonaste, no sé quién, y te daño y no sé cuántos, pum, entonces, eso es lo que te queda para esta vida. Entonces, eso es lo que estamos precisamente sanando, ¿no?, estamos viendo, estamos descubriendo y eso, y al final, bueno, todo eso es un viaje, ¿no?, que hacemos juntos y somos, pues ya somos unos cuantos. Ah, mira, Diana ha escrito, hola, Diana, ¿cómo hago? ¿hay días que puedo acceder a mi registro y otros días que me quedo en blanco? Bueno, eso es normal, eso es la práctica, justo Arantxa estaba diciendo esto, ¿verdad?, hace un ratito, cuéntale tú. Me pasa también, ¿eh? Sí, es normal porque es como un día me siento feliz y otro día me siento triste, ¿no?, es como es nuestra naturaleza, pues cambia según tantas cosas, tantos condicionamientos, entonces, para mí lo importante es que respiremos profundamente y nos conectemos a través de la meditación, básicamente desde la tranquilidad de que siempre estamos conectados, ¿vale?, que a veces no nos llega lo que nos gustaría, a veces no es que no estamos prestando la suficiente atención, no estamos viendo a lo mejor las respuestas, ¿no?, porque te viene esa sincronía, ¿no?, de las que tú estabas hablando antes, que esa sincronía nos viven precisamente porque antes preguntamos, ¿no?, y te viene a lo mejor dos días después la respuesta y dices, pero que el día anterior no me estaban llegando, ¿no?, porque estaban de camino, ¿no?, porque tenían que sincronizarse ciertas cosas para que te llegaran la respuesta y a veces no es como nos pensamos, a lo mejor pensamos que tiene que venir de dentro y nos vienen de fuera, entonces, nada, Diana, paciencia, práctica y que no te caiga porque, sí, que a veces nos pasa, ¿no?, que dices, con lo que estábamos hablando antes, ¿no?, que hay días que te encuentras menos conectada y lo estás dudando todo y es normal porque tenemos días de bajón, ¿no?, que nos sentimos los más humanas y más treves del mundo y hay otros días que dices, guau, todo se encamina, se alinea, ¿sabes?, y te sentes la dueña del mundo. Pues, eso, eso es la experiencia humana. Así es. Sí. De acuerdo, completamente. Sí, bueno, dices, Diana, gracias, Diana, me encanta lo humano que lo haces, práctico, sí, desde luego. Es que la experiencia tiene que ser práctica, si no, es comida de olla y no puede ser comida de olla, tiene que ser aquí y ahora, que tengo mucha faena por hacer. Así es. Venga, pues muchísimas gracias, Arantxa. A ti, por darme esta oportunidad. Mira, estamos las dos alineadas, que se hablan los de arriba y dicen, que la envite, que tiene que estar. No, yo también, que yo estoy siendo novata, que obviamente estoy haciendo así directos, porque también los de arriba me están diciendo lo mismo, justo, ¿sabes? de decir, bueno, ya sabemos, te gusta las redes, pero tienes que compartir lo que sabes, lo que tienes, lo que eres, lo que ya es, ¿sabes? Lánzate y quítate. Así que nada, aquí estamos. Muy guapa, pues nos vemos en el próximo momento. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias a todos por haber conectado aquí un ratito con nosotras a pasar el ratito. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.